Si hay algo que quieras saber de mi pasado No tienes más que preguntar También yo he sentido que el mundo es demasiado complicado Para navegar Si hay algo que te tenga triste derrotado No tienes que disimular Mejor aceptarlo y pasar el trago amargo Con paciencia y con honestidad Lo mejor suele estar por llegar Hay, hay, hay Tiempos para llorar Hay también Tiempos para renacer Si hay algo que pueda yo hacer para que te mejores Dímelo nomás Si hay algo que pueda yo hacer para que te enamores Dímelo nomás Regalarte una flor Cantarte una canción al oído Dibujarte un paisaje colorido Donde la luna y el mar Bailen un cha-cha-cha Y si bailamos Tú y yo verás lo bien que la pasamos kriegen daünf Año Te lo味 No tienes nada No tienes nada No tienes nada adjust Y dark